Esta es la historia de un hombre muy decidido Fue ciudadano romano y fariseo judío Muy aferrado a la ley que su nación ha tenido A los cristianos a veces los entregaba en cadenas Cuando mataron a Esteda, él mismo estuvo presente Y él salió con soledad en busca de más creyentes Ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien sigues Señor, perdóname y dime ¿Qué es lo que debo hacer yo? Los hermanos en Damasco, todos estaban orando Porque sabían que frescos venía Saulo a llevarlos Pero lo vieron entrar Ciego y a Dios implorando Escrito está lo que dijo Predicar el Evangelio No me avergüenzo de Cristo Porque murió en el madero Por todos los pecadores De los cuales soy primero A reyes gobernadores Y a las naciones llevó El Evangelio de Cristo Como estaba destinado Estando en Roma encerrado Cuando el apóstol murió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!